Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo tutorial de los plugins Bukit de Minecraft. En esta ocasión os traigo una dudilla que he visto también por muchos comentarios, que hay gente que no sabe cómo ocultar lo de que te puedan ver los plugins en tu servidor, es decir, para aquellos que tampoco lo sepan, si tú en un servidor escribes el siguiente comando, barra pl, barra plugins o barra interrogación, puedes ver los plugins que hay instalados en ese servidor. Hay varias formas de ocultar eso, se puede ocultar negando los permisos, son permisos de lo que es el propio CraftBukit, del propio servidor, de ningún plugin en concreto, o sea, el propio servidor también tiene unos comandos, aunque no lo sepáis, y unos permisos, y esa sería una de las formas de negarlo, negarle los permisos al usuario, y otra forma es camuflarlo también o negarlo con otros plugins. Así que os voy a enseñar las dos formas, ¿vale? Vamos a empezar primero por esto, por los permisos, tenemos que tener instalado el PermisionX, por ejemplo, cualquier otro que os guste, ya sabéis que en mi canal tengo tutoriales de PermisionX, y podéis verlo si no sabéis cómo funciona, pero vamos, es muy sencillo. Aquí tenemos varios grupos, ¿vale? El grupo que queríamos que no nos puedan ver los plugins y tal, serían, en este caso, los miembros, que sería el default, en este caso hemos puesto ese nombre, que es como viene, y bueno, el owner somos nosotros, que te mostramos los permisos. Formas de negar un permiso, y qué permisos hay que negar, venimos aquí, esto lo dejaré en la descripción, si se me ha olvidado, ponedme un comentario ahí de que se me ha olvidado este enlace, yo lo pongo, pero vamos a que es este aquí, CraftBukit commands. Entonces, lo que hay que negar en concreto, este, el de los plugins, que se pone simplemente así, ¿vale? Lo ponéis ahí, copiáis el guión este de aquí, para dejarlo cuadrado ahí, que no dé fallo, porque si lo ponéis un espacio mal, o cualquier cosa mal, os va a dar fallo, y ahora sí, lo que estaría es es dándole el permiso, pero lo que queréis es negarlo, pues lo ponéis un guión más delante, y eso lo están negando. Había por aquí otro más que hay que negar, para que no puedan, mira, este. Creo que es este. No estoy muy seguro, pero me parece que este también, por lo de la interrogación, por lo de poner la barra de interrogación, creo que te permite ver también los plugins. Y creo que ya está, a ver, voy a echarle un vistazo, por si acaso. A ver, vamos a mirar. Este lo hemos puesto, PL. Mira, vamos a poner este también. Lo negamos. Y esto es para todos los miembros que tengáis, ¿vale? En este caso soltemos uno, porque es un ejemplo. Pero si tenéis más personas, más grupos creados, VIP, lo que sea, pues también se lo negáis. Todos aquellos que no queráis que puedan ver vuestra lista de plugins, todo lo que tengáis instalado. En principio, así creo que ya está, ¿vale? Ya estarían vuestros permisos. Vamos a hacer la prueba para que lo veáis. A ver. Vale, mientras tanto voy enseñando, mientras va cargando esto, voy enseñando este otro plugin. O sea, esto sería un plugin en sí para ayudarnos también a camuflar o a bloquear lo del barra PL y tal, para que no puedan verlo. Entonces, simplemente descargarlo. Está en la 1.2.2, pero funciona con 1.2.4. Lo descargamos y lo metemos aquí en la carpeta plugins de nuestro servidor. Vale, entonces, se llama pluginfake.hard. Lo instalamos y ejecutamos para ver que funciona correctamente. Que yo ya lo tenía ejecutado, pero bueno, para que lo veáis. Vale, no da ningún fallo. Bueno, y se generaría lo que es la configuración. A ver. Ahí está. Colocado al host. Para ir al servidor. Uy, iba a poner login. La costumbre. Vale, ya estamos dentro. Y ahora, yo estoy como owner, ¿verdad? O creo que sí, aunque no lo veo, porque no tengo puestos los prefijos. No los he configurado. Vamos a ponernos miembro para asegurarnos. Vale, esto es para el típico comando para cambiar de grupo. Ahora mismo soy miembro. Aunque no notaré la diferencia. Y si pongo barra PL. A ver. Vale, debo tener el OP, creo. Ah, no, vale. Está instalado el plugin este. El plugin del fake está instalado, por lo tanto. De tal forma voy a quitar el OP, que creo que lo tenía puesto. Ups, lo he puesto mal. Vale. A ver. Aún así me sale. Vale, eso es porque tengo el plugin al otro. El que es el... Este que os he enseñado aquí. El plugin fake. Pero con esos mensajes que hemos negado, no nos tendría que dejar ver el barra plugins. Porque lo hemos negado ya. De todas formas, pues... Os enseño también cómo se utiliza este, por si queréis usar este método. Es muy fácil. La configuración ya nos la ha soltado aquí. Vale. Esto... Uy, va. Mierda lo ha abierto con el Dreamweaver. A ver. El config. La configuración no tiene nada. Vale. Y lo que sí que tendríamos que tocar... A ver si se cierra ya el Dreamweaver. A ver. Uy. No me dejo ni pensar. Se me ha quedado bloqueado. Ahora. Vale. El barra... El plugins.txt. Esto es lo que... Donde irían todos los plugins falsos que queremos meter. Porque esto lo que hace es camuflarlo. Es decir. Nos inventamos plugins que no existen. Vamos a ver cómo se hace eso. Vale. Entonces. Podríamos... Hacer lo mismo antes de la consola. Ya que no tengo el rango. Y sería... Con esos comandos que tenemos aquí. Para añadir un plugin falso. Sería... PL. Haz. Y no ver el plugin. Plugin. Ion inventado. La verdad que he puesto la barra. Perdón. Ahí está. Nos dice que se ha añadido. PL. Haz. Ultra. PvP. Yo que sé. Ultra. PvP Combat. Por inventarnos algo. V2. Y... Yo que sé. Permissions. Ultra. Vaya hombre. No le he puesto el comando. PL. Haz. Ahí está. Entonces nosotros cogemoslo aquí. Y ahora imagínate que viene un usuario y dice. Voy a ver los plugins. Así como de niño rata. Y te pone el barra PL. Y empieza a ver ahí. Plugins falsos. Vale. Esto es. No sé por qué sale doble la verdad. Salen ahí duplicados. Pero bueno. Que con eso ya. Pues podéis ahí también reíros un rato. De que os pregunte a algún usuario. Oye. Y ese plugin. Que se llama tal. De dónde lo has sacado. No sé qué. Y para qué sirve. Ya. Y son realmente plugins inventados que no existen. Que os lo habéis sacado ahí de la manga para que nos miren los plugins reales. ¿Vale? Para que cuando usen los comandos de barra PL, plugin y tal. Lo que aparezca sea eso. Luego esto. Podéis ver la lista de plugins reales. Por si vosotros queréis usarlo. Siendo los administradores. Pues ponéis esto. Ahí va. Pues no funciona. Igual es que tengo que tener permiso. Y no lo tengo. Sería este el permiso. ¿Vale? Este de aquí. O dándonos OP. Y ya está. Si lo queremos activar el plugin. Si lo queremos desactivar. Si queremos renombrar algún plugin. Si queremos borrar algún plugin de esa lista. Luego todo esto que estamos haciendo nos vendría a parar aquí. Como veis. Y ya está. No hay nada más. Es simplemente eso. Para que sepáis cómo ocultar vuestros plugins. Ya sabéis. Con los permisos que os he enseñado antes. O si no simplemente. Con algún plugin como este. El plugin fake. También sé que hay otros mejores que este. Pero bueno. Por enseñar uno. Porque tampoco es que sea algo esencial. Si encontráis otro. Pues mira. Podéis usar el que veáis. Porque sé que hay un montón. O sea. Del plugin siempre va a haber. Un montón de. De lo que es. Una misma función. Es decir. Hay un montón de plugins para permisos. Hay un montón de plugins para esto. Para hacer un fake. Hay un montón de plugins para survival games. Juegos del hambre. O sea. Siempre hay un montón. Podéis encontrar el que más os gusta. Que mejor funcione. Todo eso ya depende de vosotros. Así que nada. Ahora sí. Nos despedimos. Espero que os haya sido de utilidad. Y nos vemos en el siguiente. Chao.